Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión pues Fernando Montenegro y yo les traemos 5 perfumes que compramos a ciegas que la verdad nos gustaron bastante. En la caja de información les voy a dejar el link de su video para que pasen a ver los que entre para ustedes. Bueno, no es muy recomendable la verdad comprar a ciegas, pero quiero decirles que con estos perfumes que les voy a mostrar me llevé unas sorpresas muy gratas. Los 5 me gustaron bastante, son diferentes cada uno entre sí y pues vamos a empezar con el primero. El primero que les quiero mostrar que compré a ciegas viene siendo este, es el Happy Moments de Toast. Quiero decirles que de todos obviamente chequeé algunas reseñas escritas en Fragrantica y también las notas. Y este decidí adquirirlo porque tiene unas notas muy especiales que vienen siendo el chocolate blanco y palomitas de maíz, así como más destacadas. Es un aroma como palomitas dulces, delicioso. Les digo que no lo siento muy femenino, pero sí el aroma a las palomitas está muy cargado, tiene una excelente estela y una muy buena fijación, proyección y también buena duración. Este la verdad me gustó muchísimo, este sería el primero que les puedo decir que compré a ciegas y me gustó mucho. El siguiente vendría siendo de Mugler, que viene siendo este, este es Womanity, es el que tiene aquí como la máscara. Trae así su, es como un anillo. Y bueno, este perfume es muy controversial por el tipo de notas que tiene, este también chequeé las notas, pero por ser de Mugler la verdad es que me llamaba mucho más la atención. A pesar de que hay muchos comentarios, pues ahora sí que he encontrado, unos dicen que les gusta, otros dicen que no, pero a mí me fascina. Tiene unas notas raras, tiene una nota de caviar, tiene notas de hoja de higuera y es un perfume muy diferente, delicioso. A mí me queda muy bien y las personas que lo han olido también les ha gustado. Sí, es un perfume al que tienes que darle una oportunidad a probarlo. Es delicioso, tiene buena estela y buena duración y bueno, este sería también uno de los que me gustó bastante. De hecho, por ahí ando buscando otro que tiene una nota como acuática y fresa, que es también un flanker de estos de Womanity. El tercero que les quiero mostrar es este, es de la línea de la princesa Marina de Bourbon, es el Pink Princess. Este la verdad quise comprarlo porque las notas que tiene me llamaron bastante la atención. Obvio fue a ciegas, como les digo, tiene notas de pimienta rosa, tiene limón, tiene rosa y huele delicioso. Es un perfume muy femenino que se le siente lo cítrico acompañado de la rosa y el toque de la pimienta rosa que son completamente deliciosos y tiene buena duración. Este sin duda también está dentro de los que me encantaron. El siguiente sería este. Este es el Chanel número 19, Poudré. Este es un perfume como del tipo atalcado, no tengo todavía la reseña, pero tiene vetiver y tiene algunas otras notas de flores. Pero no tiene una nota tal cual como verde, pero es un perfume que también pregunté por ahí y me recomendaron más este, el Poudré, que el 19 solito, no lo conozco. Fue nada más una recomendación que me hicieron y la verdad es que me gustó bastante. Es un perfume que no lo siento muy femenino, es más del tipo unisex, pero es delicioso también y tiene muy buena duración. Y por último sería este, que es el Carmen Electra, se llama R, algo así, nada más puras R's. Como pueden ver la presentación pues es bien bonita este. José Rangel me comentó de él y ya lo había visto yo por ahí también en algún video de una chica que tiene en su colección este perfume. A mí me llamó bastante la atención, ya después chequé las notas y se me hizo así como que ricas, ricas las notas. Tiene creo que notas de caramelo y frambuesa, pero es muy dulce, como les digo así del tipo Yusikutur. Y la verdad es que sí me gustó, me gustó bastante. Este lo compré en Walmart en línea, creo que el vendedor es Netbeam, pero este no es muy muy caro. Sale como en 600, 500, 600 pesos aproximadamente. Y la verdad es que sí me gustó de todo a todo, presentación, aroma y todo, la verdad muy rico. Y pues estos serían los primeros 5 que sí me gustaron. Esperen una segunda parte que en próximos días les vamos a mostrar con 5 perfumes que compramos también a ciegas, pero que no nos gustaron del todo. Gracias por estar en otro video más y no se olviden de pasar a ver el de Fermonte Negro. Nos vemos en el siguiente.